¿Cómo están? Hola Chelsea, Chelsea tiene muchos ositos de peluche, qué lindos Hola Santi, te cortaron el pelo, qué guapo te mirás Hola Rodrigo, ¿cómo estás corazón? Espero que estés muy bien Hola Pedro Hola David, hola Luis Luis se está preparando como yo, con los audífonos Hola Diego, ¿dónde estás? No te veo Diego, Diego, ¿dónde estás? Que no te veo Hola Majito, hola Tiago Hola Valentina, hola Perla Estoy viendo que a algunos les cortaron el pelo, qué guapos se miran con el pelo corto, muy bien Hola, hola Katy Vamos a dar un minutito a los demás compañeros en lo que ellos se conectan ¿Sí? ¿Ok? Muy bien, muy bien chicos, está viendo que la mayoría de los dos tenemos Muy bien David, muy bien Aunque sea el cuaderno, enséñenme, muy bien Vamos a la parte de los diagramas o de los círculos Usted Usted Muy bien Vamos a dar tiempito Usted tiene Así, ¿verdad? Tiene el diagrama Tiene los corchetes Escuche bien Yo solo le voy a decir Qué es lo que tiene que hacer No se lo voy a enseñar No puede preguntar A ver, este conjunto o este diagrama que está aquí se va a llamar F Colócale el nombre, se va a llamar F Trabajo a lápiz F Se va a llamar conjunto F Rodrigo Ambrosio, sin ayuda Conjunto F Se va a llamar F Y dentro Escuche Y dentro del conjunto F Van a ver Una vaca Una oveja Y un perro Esos tres me tiene que dibujar El conjunto F El conjunto F Va a tener Una vaca Una oveja Y un perro Una vaca Una oveja Y un perro Una vaca Una oveja Y un perro Pintado y dibujado Usted ya sabe cómo En lo que usted está dibujando y pintando Vea A la par Usted tiene una línea Y están los famosos corchetes Usted aquí Vea En la línea de la par Me va a escribir Los elementos del conjunto F Escuche bien Repito Usted me va a escribir A la par Los elementos del conjunto F Si aquí está en diagrama Aquí va a estar en corchetes Usted ya sabe cómo Escribir los elementos De un conjunto Utilizando corchetes Vaca Perro Oveja Esos tres Vamos con el segundo conjunto Que está abajo El segundo conjunto Se va a llamar J Se va a llamar J Y J Gracias mamis Por ayudar Pero Hoy no se vale ayudar Hoy no se vale ayudar El conjunto se va a llamar J Y va a tener De elementos Escuche bien Va a tener de elementos Un banano Una sandía Y una naranja Vuelvo a repetir Un banano Una sandía Y una naranja Esos tres elementos Sandía 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 Roja Repito El conjunto J Va a tener Un banano Una sandía Y una naranja Y de igual manera Y de igual manera A la par Donde están los corchetes Usted va a escribir Los elementos Del conjunto J Igual que el primero El segundo ¿Sí? Una sandía De comer Sandía La fruta de color rojo La que es fresca Presten mucha atención Usted tiene Ocho cuadros ¿Verdad? Tiene ocho cuadros Partido en dos En el primer cuadro Vamos a escribir Los siguientes números Y a la par Usted me lo va a escribir En letras Le voy A dar Un ejemplo Este no lo tiene Que copiar En la prueba Solo tiene Que observar Usted tiene Dos cuadros Así ¿Verdad? Yo le voy A decir ¿Qué número Tiene que escribir? Así Y usted A la par Va a escribir Su nombre ¿Cómo se llama? Si este número Es fulanito Le escribo Su nombre Yo le voy A ir Enseñando El número No se lo voy A decir Porque es darle La respuesta Se lo voy A ir Enseñando Sí Correcto El número Y a la par Va a ir El nombre No Este no lo copian Este solo era un ejemplo Yo les voy a enseñar Los números Con mis tarjetas A ver Atención 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 Viéndome A mí Dime Cuéntame Así es Solo Solo tiene Ocho casillas Solo tiene Ocho casillas Uno Dos Tres Cuatro Cinco 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 A la par ¿Sí? Lo escribes En numeritos No importa Que esté revuelto No importa ¿Sí? No No escriben El dice no Ese es un ejemplo Los números Que yo les enseñe Con mis tarjetas Estos sí Los van a copiar Esta es la primera cantidad No digan el nombre No lo digan Solo copienlo Y escriben el nombre No lo digan Los conozco Escriben el número Y a la par El nombre No pueden recibir ayuda Yo estoy viendo aquí Escriben el número Rodrigo No lo digas Rodrigo No lo digas Corazón lindo Rodrigo No lo digas Hagamos esto Hagamos esto Dejen ese número Déjenlo Les voy a regalar Ese puntito Lo escriben El número Rodrigo Y a la par Vas a escribir Cómo se llama Cómo Cuál es su nombre Si se llama Juanito Escribí Juanito Va No lo digan Yo sé que ustedes Ya lo saben Pero no lo digan Bueno Esto fue perdonado ¿Viste Rodrigo? Perdonado Vamos con el segundo Nome No Amores No digan el nombre Fíjate que no me veo Trabal Hagamos algo En esta parte De dictado Van a estar en silencio Todos En esta parte De dictado Todos están en silencio Para que nadie Se pueda oír ¿Les parece? Y solo me escuchen a mí Che Si no pueden Actuar su micrófono Solo Me van a escuchar a mí ¿Les parece? Bien Rodrigo Mi amor ¿Has comprendido? Dime si sí o si no Con tu carita No te veo Mi amor Solo veo tu Tu techo Ahí está Bien Esta es la primera cantidad Lo escriben en dígito Y lo escriben En letras Ahora vamos Con la segunda cantidad Vamos con el número dos Aquí está Número dos Escriben En número Y le escriben Su nombre a la par Sin faltas De ortografía Tratemos que no Estén las faltas De ortografía ¿Vean? Voy a dejar Unos minutos Ay mis amores Lindos Bien Lo escribimos en número Y lo escribimos en letras Mariano No se vale consultar Los estoy viendo Eso sí Estoy viendo que no Esté moviendo su boquita Con otra persona Muy bien Mariano Vamos con la siguiente cantidad Igual esto queda grabado No se preocupen Número tres Esta es la siguiente cantidad Esta va en la casilla Número tres Número tres Vamos a corroborar Que estemos trabajando Muy bien Esta es la número tres Número tres Luis Javier Enciende cámara Esta es la número tres Número tres Muy bien Este es el objetivo Número tres Bien mi amor Muy bien Número tres Recuerda que Kenneth mi amor Son los que yo estoy dictando Yo sé que tú te lo sabes Súper bien Pero tienes que hacer Los números que yo Estoy colocando ¿Sí? Para que todas las pruebas Vayan iguales A la par Puedes escribir Este Marlon Voy a repetir Desde cero Esta fue la primera Cantidad que hicimos Esta fue la primera Que hicimos Esta es la segunda Que hicimos Vayan revisando Esta es la tercera Que hicimos Vamos con Con el cuarto Cuarta cantidad Esta es la cuarta cantidad Que tienen que hacer En la casilla Número cuatro Este es el que tenemos Que hacer Amores lindos Cuarta cantidad Escribe en el dígito Y escribe en el nombre Esta es la cuarta cantidad Chaise amor lindo Viendo tu hojita Vamos a revisar Bien Vamos con la quinta Vamos con la quinta La siguiente cantidad La siguiente cantidad Es la siguiente ¿Cuál es mi amor? Esta es la cuarta ¿Ven? Y esta es la quinta Fíjate que yo Los estoy viendo Y escuchando Re bien Hoy Hoy si no tengo Problemas de internet Hoy estoy muy feliz Porque no tengo Problemas de internet Esto es lo siguiente ¿Ven? Así que a lo mejor Igual esto queda grabado Esta es la quinta ¿Ven? La quinta Escribe en el dígito Y la pasa un nombre Vamos con la siguiente cantidad Esta es la siguiente cantidad ¿Ven? Esta es la siguiente cantidad Mis amores lindos No 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 se vale decir Escucha la voz de un papi Pero no se vale decir No se vale decir Gracias papitos Por estar al peñito De sus nenes Pero No se puede decir No No se puede decir Aquí está Hagan memoria Mis amores Este Este Mira preciosa De nada Muy bien Esta era nuestra siguiente cantidad Bien Nos quedan 10 minutos Aún tenemos tiempito La siguiente cantidad Es esta ¿Ven? Esta es nuestra siguiente cantidad La siguiente cantidad No se vale decir Chicos lindos Esta es la siguiente cantidad La copian de números Y a la par van a ir los nombres Aquí está Aquí está ¿Ven? Aquí está ¿Nicol ¿Estás escuchando bien? Bien Muy bien Vamos a dar un minutito Mariano ¿Estás escuchando bien? Muy bien Vamos con la siguiente cantidad Escucho la voz de un papi No No se vale decir Nuestra última cantidad Es esta ¿Ven? Última cantidad En el último cuadrito Ajá Este ¿Ven? Antes Y este Va de último Si usted Acaba de terminar Me tiene que enviar la foto Escucha muy lindo Me tiene que enviar la foto Antes de la una de la tarde Porque a la una de la tarde Termina el horario escolar ¿Sí? Si usted me lo envía Después de la una Ya en los horarios escolar Antes de la una ¿Sí? Y esta es nuestra Última cantidad ¿Sí?